Buenas tardes, me encuentro aquí en el juego de Asetogosa de PC y para este vídeo lleno de tips, consejos y demás que lo primero todo gracias por elegirme a mí elegir este tutorial para aprender lo que habéis visto de tiplo en la descripción del vídeo y nada, para este ejemplo, estos ejemplos que vamos a ver he elegido un mod que es el del BMW M2, de los BMW ya modernos que ya en vez de ser la camisería empieza por la letra E y empieza por la F son ya modernitos y bueno, la pista, creo que la mejor donde puedo explicar este tutorial a la primera así de una sola toma sin cortes es el de Tile of the Dragon, que es otra pista mod, Tile of the Dragon la cola del dragón y bueno, vamos a ver, en este tutorial, en este vídeo pasa lo siguiente, veamos esto pues he visto para aprender, digamos, a controlar cuando se te va el coche de ya sea, te pones una frenada y resulta que las horas traseras, por lo que sea aún estaban todavía tocando hierba y empezáis el coche o que va un poco a pasar de rosca y el coche empieza a dar culetazo ya no, por haber ni apietado ni apietado, no tiene por qué darle daño a mi mano ni a nada simplemente va muy pasado hacia la cuba o cosas así puede ser mucho imprevisto y nada pues lo que voy a aconsejar, que esto sirve para el coche que lleves si este normal este normal, simple BMW de calle M2 pero coche normalico pero sirve eso todo con los de GT2, la GT3 que eso, ya te digo que se aumenta más un montón el error que se suele cometer porque ya en las ruedas que tienen los coches de competición eso ya aumenta por un millón digamos, el latigazo que te puede llegar a dar lo que más se suele hacer a la hora de encontrar un coche cuando hemos pisado hierba o vamos muy pasado pues bueno, en este caso el ejemplo lo más común es que tengamos un coche de tracción trasera como este BMW y la norma es que la gente suele venir y hacer así contra volantea hacia el lado digamos el contrario que si se nos va el culo para un lado para otro pues contra volanteamos y hacemos así y cuando vemos que está medio controlado que ya el coche parece que ha parado ha apaciguado pues luego volvemos el volante al centro que es lo que pasa cuando hace eso pues en verdad está bien sería lo suyo controlar controlarlo así pero el dejar el volante ahí puesto hasta que el coche diga de de estabilizarse cuando diga de las ruedas de agarrar van a agarrar de una manera que va a pegar es un jump te va a tirar para el lado donde está gigante y cuando consigue controlarlo el coche se te va a ir para donde tiene el coche volanteado va a pegar un zarpazo y va a decir para allá que voy y a matarnos y lo lo suyo lo lógico digamos lo digamos lo más seguro es que me voy a contrar volantear si no se cuanto se te ha ido el coche se te ha ido bastante por otra manera que sí te hay que contrar volantear pero la manera más efectiva para mi gusto es la de contrar volantear con las mismas quitar y volver a contrar volantear vamos a ver el ejemplo que es la práctica vamos a ver no me acuerdo si yo iba con las semi slicks no me acuerdo bien si qué tema digo yo pero vamos vamos aquí una curva vamos un poco pasado vamos a ver vamos a ver una curva así de bien hay visto no ahí se me ha ido el coche le he contrar volanteado para intentar controlarlo y lo que he hecho es he encontrado volanteado solo una vez lo he dejado ahí puesto hasta que el coche actúe solo así por ponerte de magia y claro en el momento que las ruedas dicen pues mira ahora tengo agarre puede empezar a ir para para donde mire el volante y claro o ha pillado así cuando ha entrado volanteado pues el coche ha dicho a tapar por culo y lo único que hacemos en eso sobre todo pues obviamente digamos un circuito de más velocidad porque aquí no hay que ver el taller de drag con mucha velocidad pero ya os digo que la fuerza que estáis creando es como una es como la recarga de una pila cuando venís a hacer así cuando la montead estáis haciendo una recarga de fuerza g que cuando digo el coche desde empezar a agarrar el colectado va a ser no digo como va a ser colectado vale vamos a hacerlo una vez vamos a ir al final del mundo nos acercamos a ir a la curva vale aquí tenemos una curva y digo salir un poco ventia otro bloqueo y a la mira la he visto es difícil de la rueda de agarrar y vaya que va vamos a ver otro ejemplo que lo veáis si voy a ver si tiene un palo vale ahí veis de que no es muy bueno lo de contramontearlo porque luego la fuerza se crea masa contra el pavimento es ah queremos como que es una recarga eh e ir recargando la fuerza para que salga ahí salga más despedido cuando diga el coche agarre la fuerza creo que se ha quedado más que evidente prueba y en medio ahora aquí tenemos una curva a ver es que me cuesta con todo algo lo que pasa es que hay ya estoy tan acostumbrado que aunque lo haga mal quiere estar haciendo mal pero que no me sale haciendo mal vamos a ver vamos a hacer un reparto de pesos se me va un poco quiero quiero recuperarlo y como dejo volante ahí pues cuando dice el coche agarrar me me larga como se tiene que hacer eso en vez de contravolantear y dejar el volante ahí fijo en vez de ir controlando haciendo así volanteo aquí para allá para contravolantear lo suyo es en vez de hacer eso que lo que hace es aumentar la fuerza cuando digas de el coche agarrar es hacer dar guitas dar guitas vamos a ver el ejemplo práctico y lo tengo ya mirando red aquí aquí voy a pasarme y ya lo tengo recto de quito de quito y ya lo tengo recto de quito de quito y ya lo tengo recto ahí de quito de quito y y no me pega el coche un coletazo fuerte ni un coche ni un escupitazo ni un escupitazo no sale disparado para ningún lado ni se explota ni acabamos la cueneta ni nada otro ejemplo que se vea bien pues vamos así contravolanteando vamos eliminando lo que hacemos es como vamos es como ir eliminando la fuerza G poco a poco vamos eliminando a darle a herencia digamos el contravolanteo a darle así como a ráfagas como hacer a ráfagas que es como como se controla un drape pues digamos que aquí la fuerza G que ejercemos al pasarnos en una frenada lo que sea digamos que apaciguamos amansamos un poco las fuerzas que va a ejercer luego el coche después de esa frenada es como que la estamos frenando un poco osea la estamos amansando cosa que de la otra manera lo único que hacemos es conseguir controlarlo al contravolantear pero la fuerza G que va a ejercer es que consiga controlarlo por lo menos cuando termine el coche a ráfagas y empieza a agarrar nos pegue ese digamos esa estrada tocada ese empujón para donde primero pilla el coche sobre todo donde mide el volante y ya te digo que muy pocas veces conseguimos controlar el coche sobre todo si un GT3 que tiene un neumático que son de los neumáticos mega blandos de competición ahí notaremos más fuerte esa fuerza que al final el coche el que sea ya sea cuando te pones el Corvette GT3 o el GT4 o los McLaren ya te digo que eso te manda vamos acaba la cuneta en cambio en este caso también es verdad que si los GT3 giran menos pero no deja de ocurrir lo de las ruedas que cuando agarres dice que aquí ahí me voy a la primera cuneta que veo a la primera cuneta que veo todo eso ahí está para que pueda pasarme eliminamos todas las puertas de frenada y ahí estamos y ahí estamos aquí igual una curva y ahí estamos no nos vamos a la cuneta eliminamos toda la fuerza posible entonces le damos a rafala le damos y quitamos el volante rápidamente porque hay que controlar el coche sí pero de manera más severa más más segura no tan brutal no tan brutal no tan purcu que dejando el volante ahí por eso contra volanteando todo de un digamos un mismo vamos de un mismo giro en vez de ser a rafala estamos en un mismo giro por uno por uno y eso solo aumenta la fuerza vale puede de nuevo hacer como digo el de solo un volante ya me vengo aquí un solo volanteo y ya que se me quede ahí yo creo que está todo dicho yo creo que no creo que haga falta explicar más yo creo que está todo clarísimo y nada espero que os haya gustado este consejo de como hay que mover el volante ahora controlar el coche para que deje de instalar con esta cada vez que soñamos si lo ponemos ahí en él en la grada se vaya por su lado y ya se me ha ido demasiado y lo controlamos y lo controlamos en cambio si pongo solo un volanteo mirad cuando escupe nada solo volanteo en noche ya me escupe y ya me voy y ya me voy y ya me voy y ya me voy bueno espero que haya molado estos consejos de como mover el volante cual es el truco digamos para controlar el coche para que no se nos vaya que si es contrablandeando si pero hemos visto de que contrablandear varias veces a rafagas que solo de solo de a una de una vez una más es más efectivo hacerlo a rafagas de dar y quitar que el simple hecho de dejar ahí meter todo el volante y de todo y hemos visto que nos da unas fuerzas que no escupe a lo mejor puede que me anime a hacer de nuevo este tutorial con este estos mismos consejos solo que vamos que se vean los neumáticos los de competición para que veáis de agarra y ver veréis que el color de hace que me pegue al coche es mucho mayor o sea que si ya me lanza el coche ya hasta 22 todo sabe dónde en fin no me quiero extender más yo creo que se ha quedado claro y nada vosotros probadse también anclar vuestro volante y os vais probando os vais probando mi método y si queréis podéis ver una pista que se os de bien y vais probando con vuestro método y con el mío y veis que es digamos lo ves más seguro menos seguro más efectivo menos efectivo y sacáis vuestras propias conclusiones en fin me voy despidiendo por aquí espero que os haya gustado este tipo de vídeos y nada más vídeos así de este tipo sobre todo de drift y tobe y tal tenéis aquí mucho en mi canal tanto en Assetto como incluso antiguos ya de Gran Turismo 6 y nada si os mola pues eso quédate por aquí también suscríbete porque no y nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que sea muy muy pronto hasta luego chau 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 chau